Bueno, pues, permítidme que tome yo la palabra en primer lugar. Creo que don Dalmace ha dejado bien clara la situación. El sentido común se está perdiendo en España. Tenemos una oligarquía bunkerizada. Las instituciones políticas españolas traicionan a la nación. También el Estado está colonizado por partidos políticos que no defienden los intereses de la nación española. Tenemos unos medios de comunicación que hacen de colaboradores necesarios para que esto sea así y la sociedad civil no tome conciencia de la gravedad de esta situación, de la realidad española. Yo empezaría por preguntaros a vosotros, Rubén, Javier, ¿qué es necesario para desmantelar esta gran mentira que impide un futuro de España ilusionante? Sí, pues, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a la Junta de la Delegación Territorial de Granada, a la Junta Democrática, por organizar este acto e invitarnos. Y también muchas gracias a la Universidad de Granada por haber cedido este espacio. Yo creo que son muchas las cuestiones que sería necesario cambiar, Emilio, en estos momentos en España. La fundamental, desde mi punto de vista, es que la sociedad española tome conciencia de su propia conciencia nacional, que sea consciente de su propio ser político y de que ese ser político le es propio a su propio ser, a su propia vida, a su propia existencia, que no es algo que pertenezca a organizaciones privadas, como deberían ser los partidos políticos, aunque de hecho se hayan instalado en el Estado y se sirvan de los presupuestos públicos para vivir y realizar colocaciones de todas sus redes clientelares en todo el entramado que tiene capacidad de controlar el Estado. ¿Cómo realizar este cambio en la sociedad, esta toma de conciencia de su ser político? Pues, con actos como el que hoy estamos realizando, como decía Dalmacio Negro en su intervención anterior, la situación ha llegado a un punto en el que esto es incomprensible, empieza a ser un país de locos, pero yo creo que sí que tiene una lógica la actuación del devenir de los acontecimientos y esta lógica yo creo que es el resultado del propio diseño de la Constitución Española que permite a los distintos actores políticos hacer las acciones que realizan, porque ninguno de ellos está incumpliendo la ley. Y si la estuvieran incumpliendo, en tal caso, ¿por qué no estarían siendo perseguidos por la Fiscalía o por los distintos tribunales de justicia? Si esto es así, y lo que se ha constituido en España en la actualidad es una tiranía, no es porque el señor Sánchez haya realizado de forma deliberada actos que no pudiera realizar nadie antes, sino porque está realizando actos que nadie se atrevió a realizar antes, pero todos esos actos que está realizando los está realizando amparado en el ordenamiento jurídico que existe en la actualidad. Por resumir y dar paso a Rubén, yo diría que el cambio sustancial que hay que realizar en estos momentos en la sociedad, ya veremos más adelante cómo se pueden realizar estos cambios, es hacer ver a la sociedad que tiene derecho a su ser político, no solo que tiene derecho a su ser político, sino que le es inherente que nadie se lo puede arrebatar, salvo que se lo arrebate mediante el engaño, o la violencia. Bueno, pues muchas gracias a la Junta Democrática de Granada por organizar este acto. Es para mí hoy un día muy emocionante y sinceramente de gran alegría. En primer lugar, por verme rodeado de tan insignes e ilustres ponentes como es Emilio Triviño o como es Javier Torrox, que yo ya leía en su libro La sencillez de las cosas, cuando acompañaba humildemente a don Antonio García Trevijano en sus programas de radio ya por el año 2014-2015. Y ya que hablar de uno de los mejores teóricos del Estado vivos hoy en día en Europa, que es don Dalmacio Negro Pabón, a quien desgraciadamente no hemos podido tener hoy presencialmente aquí, pero también estaba dispuesto a venir, nos ha atendido mediante grabación. El marco además en el que estamos es incomparablemente también emotivo por el pozo que hay dentro de estas paredes, de acuerdo con lo que nos concurre hoy aquí. Fue en esta facultad donde estudió don Antonio García Trevijano y donde llegó a impartir clase y donde, desde luego, algunos hemos tenido, donde se encuentra la raíz del germen del que luego sería nuestro gran maestro para todos, que desde luego, por mi parte, sé que nunca podré acercarme al gigante que era intelectual y del transcurso que tuvo su vida de conocimiento y de aprendizaje. Pero sí podemos acercarnos, y es lo que yo intento, a la trayectoria de su vida. Ahí sí podemos acercarnos. Yo no me acuerdo de lo que comía ayer don Antonio se acordaba de lo que había leído cuando tenía 18 años, con 80 y tantos años. Y eso, pues depende de cómo hemos nacido cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que estamos aquí y cómo comportarnos. Y hacer de nuestra guía una línea marcada por la honestidad, por la lucha, por el compromiso, por los principios. Eso sí podemos hacerlo todos. Y esa es la respuesta que creo que tiene la pregunta que ha lanzado pertinentemente Emilio Triviño al futuro de España frente a la gran mentira. ¿Qué es lo que está pasando hoy en España? Que está desapareciendo la mentira. No está pasando otra cosa, como bien apuntaba Javier. Los regímenes tiránicos, las autocracias, se fundamentan en la fuerza. Es decir, todo el mundo sabe, bajo una dictadura, que es mediante la policía, la coerción, la falta de libertad, cómo se mantiene el poder. Y quien justifica ese poder lo justifica a través de sus obras, como la gente que alaba las labores del franquismo y los resultados del franquismo. Pero en el fundamento de la libertad nadie se atreve ni siquiera a presentarlo, porque es evidente a todo el mundo que no está. Eso en la autocracia, en la dictadura. Pero no estamos en una autocracia, en una dictadura, estamos en una oligarquía, que es un régimen autoritario, que es un régimen en el cual el poder está concentrado en un pequeño grupo, en una sola persona, pero que requiere, frente o en contraposición a la dictadura, de la apariencia de libertad. Requiere que la gente piense, crea que es libre. Para que acepten y participen de ese régimen de poder. Eso es lo que ha fraguado el régimen y el estado de partidos, pero desde ahora, cuando fue también en la República de Weimar y está estudiado y conocido por todas las personas que se aproximen mínimamente a esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en España con los escándalos que estamos viendo con las actuaciones del gobierno? Que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ya no ve necesaria la mentira. Es decir, lo que le están recriminando el resto de partidos a Pedro Sánchez es que no sea decoroso a la hora de ejercer el poder de manera autoritaria, como lo fue Felipe González, que llegó a ordenar asesinatos de Estado en nuestro país. Asesinatos. Pero con decoro, pero bajo mano, pero en secreto. A Sánchez eso le importa un bledo. Sánchez lo que hace es directamente decir, señores, aquí mando yo, aquí el que ordena la fiscalía soy yo, el que pacta con los independentistas para hacer gobierno soy yo. Los presidentes que tenía antes, Aznar, con el pacto del Majestic, Zapatero, mantenían, aunque cada vez menos, un poco el decoro. ¿Por qué? Porque sabían que su gobierno estaba dentro de un sistema político, de un régimen, y ese régimen se sostiene en la medida en que sus participantes mantengan la ficción, mantengan la apariencia. Si tú quitas la apariencia, quitas la ficción, entonces es evidente a todo el mundo que no estamos en un régimen democrático, que en la libertad que hay son libertades concedidas que a voluntad se pueden revertir. Eso es lo que está pasando hoy en España. Que la mentira que se ha construido durante 40 años en los cerebros de los españoles está dejándose de lado. Se está rasgando la tela de mentiras tejida durante 40 años y ¿qué están apareciendo? Las costuras. Y por un lado, la verdad es tan dura para algunas personas que no la aceptan. Y por otro lado, el desconcepto absoluto de mucha gente que no entiende cómo el presidente del gobierno puede hasta hacer lo que está haciendo. Pues lo puede hacer precisamente, como ha dicho Javier, porque el régimen jurídico se lo permite. Y ya la diferencia con el resto de presidentes es que ya no lo hace en secreto, sino que lo hace a bombo y platillo en todos los medios de comunicación porque utiliza de manera magistral, eso sí, a los ciudadanos como confesionario. Es decir, los ciudadanos quieren amnistía, los ciudadanos quieren indultos, los ciudadanos quieren un nuevo modelo de Estado. Y buscan las maneras a través de los medios de comunicación para presentarlo. Esa es la estrategia política que se está siguiendo. Frente a esto es donde los que estamos aquí y los pocos que somos tenemos que tener clara nuestra acción. Y es lo que guía todos los días de mi vida. ¿Cuál tiene que ser nuestra acción? Les voy a contar una pequeña fábula para que todo el mundo pueda entender a qué me estoy refiriendo y para yo hacerme entender también. Imagínense dos personas que salen a nadar a un lago y les dice la persona que organiza esa competición de nado que cojan un pedrusco bien gordo porque eso les va a ayudar a nadar. Y entonces esas dos personas se meten dentro del lago y empiezan con dificultades con un pedrusco que pesa a cruzar el lago. Hay uno que llega un momento en el que no puede se cansa y suelta el pedrusco y entonces llega al final. Y hay otro que confiando en lo que le han dicho se agarra al pedrusco y cuanto más se hunde más fuerte se agarra al pedrusco. Ese es el problema que tiene este país porque esos son los que defienden hoy la constitución como solución a los problemas de España. Los que se agarran al pedrusco y los que insultan a quienes han soltado el pedrusco. Ustedes ya han soltado el pedrusco lo que tienen que procurar es que cada vez sean más ciudadanos los que dejen de hundirse a ese peso muerto. ¿Hundirse a dónde? A la destrucción a la completa descomposición al reparto completo de la nación por parte de la clase política y del Estado. Ese es el problema número uno de este país. El problema número uno de este país es que se está presentando el origen del problema como solución. ¿Cómo va a ser el origen del problema de este país? que se inventó el Estado de las autonomías dándole personalidad jurídica al que no tenía personalidad ortológica al que no existía. ¿Qué sujeto político constituía Madrid para tener una estructura de Estado propia? Ninguno. Fue una justificación para repartir la corrupción. ¿Cómo se puede entender que en el artículo 2 de la Constitución se prohíba o mejor dicho se establezca la indisolubilidad de la nación española y actos seguidos se reconozcan las nacionalidades? Solo puede haber nacionalidades si hay un germen de nación. Ese es el problema que tenemos en este país. Ojo, el primario, el que confunde los ciudadanos, el que hace que la gente no sepa ni siquiera ya lo que somos como pueblo, el que aceptemos cualquier cosa y el que está cosechando la enfermedad oportunista. A esas costuras que se empiezan a ver, como explicaba antes, que son las enfermedades oportunistas, los nacionalismos. Desde el más rancio nacionalismo español basado en el catolicismo y en cosas que más vale no volver a invocar, porque algunos se empeñan en querer invocar, a los nacionalismos regionalistas y lo vimos ayer en Galicia. La gente preguntándose ¿pero cómo puede ser? ¿pero cómo es posible? La Constitución hay que defender. La Constitución hoy es una neoideología en España. Y se fragua exclusivamente por parte de aquellos que se resisten a la evolución lógica que llevaría a España a la libertad y a la democracia soñando con los años pasados en los que entre ellos se repartían el poder con pudor. Pero es que damas y caballeros el régimen ha avanzado tanto que ya no hay pudor y los enemigos de la libertad hoy en España son aquellos que defienden y presentan a la Constitución como solución del problema. Ese es el enemigo de la libertad. Y desde aquí antes de dar paso a la siguiente pregunta yo solamente decirles a todos ustedes cuanto más tiempo dure este sistema cuanto más tiempo dure este régimen jurídico peores serán las circunstancias en las que nos veremos. Más nos hundiremos en el lago y puede que llegamos a un punto en el que estemos tan abajo que no tengamos aire suficiente para subir. Si me permitís me gustaría añadir precisamente al hilo de lo último que acaba de decir Rubén de llegar abajo y que nos encontremos que no podamos subir yo creo que es precisamente lo que necesitamos llegar abajo que hasta que no que hasta que España no toque fondo no va a haber una reacción hasta que España no vea a su alrededor que ya no puede caer más abajo que ya no hay solución posible que los actores políticos y los partidos políticos en los que han depositado su desconfianza desde la entrada en vigor del 78 ya son incapaces de proporcionar la más mínima solución ese es el momento en el que la sociedad pueda llegar a reaccionar llegamos llegamos nosotros a poder adquirir una masa crítica suficiente que atraiga dentro de las élites de este desastroso sistema a una facción que oportunistamente diga ojo esto se ha hundido esto ya es imposible solucionarlo esto es tal el desastre que o nos hundimos por completo o empezamos a subir dado que ya no podemos hundirnos más vamos a empezar a subir esta gente tiene una solución pues voy a aprovecharme de esta solución voy a abanderarla voy a ponerme al frente de ella y a ver cuántos me siguen quizás sea eso lo que necesitemos quizás no sea tan malo que el señor Sánchez esté acelerando el proceso de inexorable autodestrucción al que nos lleva el 78 porque el 78 nos lleva a la autodestrucción eso es imparable estoy de acuerdo Javier pero eso es un proceso casi mecánico que el propio régimen del 78 propicia es decir esta decadencia institucional de nuestras instituciones valga redundancia política esta decadencia del Estado obedece a la propia estructura yo quiero apelar a la conciencia de la sociedad civil para que tome su protagonismo que es necesario que lo haga cuando lleguemos a ese punto que tú dices donde se abre esa posibilidad tiene que existir una hegemonía cultural donde la alternativa que plantea el pensamiento de don Antonio y que con mérito está abanderando Rubén Gisbert en sus medios nosotros abrimos puertas donde podemos la propia Facultad de Derecho de Granada hoy nos da este nos presta este salón para poder hablar de ello entonces a mí me gustaría que vosotros también aprovechaseis y yo lo intentaré apelar a la conciencia de cada uno de las personas que están aquí de los que puedan ver esta charla para que asuman su responsabilidad porque en todo esto hay mucho también de miedo a la libertad y es que me estoy acordando del título de Eric Fromm del libro de Eric Fromm no es algo sociológico porque hay un miedo a qué va a ser si asumimos nosotros la responsabilidad política como sociedad civil del cambio de la ruptura con este régimen oligárquico entonces os planteo os planteo la siguiente cuestión a la vista de una impresión tengo la sensación de que el Estado y el régimen está perdiendo autoridad como sabéis la autoridad es la facultad que tiene una institución o una persona de que se le obedezca sin emplear la fuerza la mentira se está difuminando aparecen las vergüenzas del sistema y pierde la legitimidad o la autoridad a medida que pierde autoridad el régimen aparece la necesidad de aplicar una violencia legislativa en la que la censura informativa está tomando un protagonismo ya en los canales donde se está hablando abiertamente de la situación crítica que tiene esta nación entonces os pregunto ¿cómo podemos llegar a la conciencia social? ¿cómo podemos formar esa hegemonía cultural para que cada uno de los ciudadanos españoles ante esta situación asuman su responsabilidad y no esperen que vengan caudillos ni ponentes para dar difusión a lo que es una responsabilidad de todo y cada uno de nosotros? Sí yo comparto parte de lo que ha dicho Javier pero hay una cosa que temo que temo cuando uno estudia el proceso de descomposición y el proceso de destrucción de algunos países y es que a veces cuando llegas al fondo te ahogas y se acabó que es lo que le puede pasar a este país porque el camino que se está siguiendo es un camino muy difícil de revertir desde la potestas como hablaba Emilio de la autoritas que es el saber socialmente reconocido la potesta es la fuerza que tiene uno para imponerse y el pueblo español desgraciadamente es un pueblo muy servil al igual que el alemán el japonés pero también es un pueblo que está muy acomodado y está muy acomodado y esa es la razón por la cual no estalla la situación con lo que está pasando hay pequeños estallidos pero son controlados y son dirigidos desde ciertas instancias que es lo que hay en todo momento que procurar y ahí es donde yo creo que se puede conseguir la hegemonía ¿dónde? ¿por qué? y algunas caras veo por aquí la Junta Democrática se organizó para el pasado mes de noviembre ir a las puertas del Congreso de manera ordenada de manera dirigida responsable con propuestas frente a otras cosas o ha intentado ahora o se ha puesto a disposición de los agricultores damas y caballeros esto lo escuché el otro día y es una verdad como un puño cuando la crisis es de régimen como es el caso actual todo activismo contra el gobierno refuerza el régimen porque la culpa es de una gente no de la estructura eso es lo que hay que combatir si Sánchez no es nadie si el PSOE no es nadie eso es lo que hay que penear no hay que dejar que se centre todo lo que está pasando contra el gobierno porque quien hace eso lo hace con la finalidad de cosechar a posteriori las cenizas y yo no comparto esa visión de algunos que cuando todo está destruido entonces puede florecer la verdad la historia nos demuestra que esto no pasa porque el vacío de poder no existe y hay quien prefiere ser rey de un descampado antes que de nada y en España hay mucha gente que está esperando el momento de la destrucción por la evolución de este sistema para ser el rey de taifas de la región correspondiente y ahí se apuntan todos el primero fue Ijo cuando estaba en Galicia se apuntan todos por eso la labor de la sociedad civil primero tiene que ser la organización al margen del Estado yo he llegado a un punto en el que lo digo sinceramente estaría dispuesto a apoyar a un iluso que quisiera proponer desde dentro un cambio o una modificación o cualquier historia si no toca ni un solo euro del Estado si no toca ni un solo euro del Estado y sé que eso puede parecerle a mucha gente no es lo deseable y es un camino que yo siempre he dicho que es iluso y que es infructífero pero a día de hoy la situación es tan crítica que se requiere de manera forzosa hoy que esa hegemonía crezca y esa hegemonía desgraciadamente el crecimiento que tiene es insuficiente para el nivel de descomposición y destrucción que tiene este sistema que tiene este régimen necesitamos que la sociedad civil se organice que ustedes que están aquí se organicen que cada día trabajen en que la vecindad el pueblo el barrio tenga esa organización autónoma que se mantenga fuera del dinero del Estado fuera de todo sindicato fuera de todo partido político ese es el único germen capaz de poder organizar una medida de presión de fuerza desde la sociedad civil para forzar el cambio pero eso requiere trabajo tiempo esfuerzo que no sé si una parte importante de la sociedad está dispuesta a llevar a cabo lo que sí les puedo decir y les puedo asegurar es que si no estamos dispuestos a dar ese paso en 10 años España no existe eso tenganlo por seguro yo creo que en 10 años antes de que desaparezca España yo creo que eso no va a suceder nunca yo creo que eso es imposible pero sí creo que puedan suceder cosas muy indeseables muy indeseables en el camino estamos en una situación en la que lo deseable evidentemente lo que perseguimos la mayoría de los que nos reunimos aquí tenemos unos objetivos políticos muy claros que son la conquista de la libertad política colectiva que pueda establecer en una constitución formal la separación de poderes mediante la separación de los medios de elección de esos poderes esto es a través de dos elecciones separadas una para el poder ejecutivo y otra para el poder legislativo aquí estamos todos de acuerdo pero la situación tal y como se planteaba tal y como se encontraba en vida del señor García Trevijano ha cambiado sustancialmente y quien ha cambiado esa situación sustancialmente es precisamente el señor Sánchez a través de ese proceso que ha descrito Rubén de desnudez del sistema ha desnudado el sistema por completo ha mostrado todas las costuras y ha mostrado que todo lo que él hace lo hace porque el sistema se lo permite porque no encuentra ni un solo mecanismo formal que le impida promover una ley de amnistía que no la promueve él la promueven las cortes es una proposición de ley pero cuando el señor Sánchez habla de ella la llama proyecto de ley ¿por qué la llama proyecto de ley? porque es él quien le ha ordenado a las cortes hacedme esta ley que yo quiero que se apruebe yo que soy el gobierno ordeno al poder legislativo hazme esta ley que a mí me conviene para ocupar el puesto al que aspiro que es el del poder ejecutivo a eso se reduce la proposición de ley a dominem de amnistía del señor Carles Puigdemont huido en Bélgica un país aliado recuerden siempre esto cuando oigan hablar de la injerencia rusa el señor Puigdemont no está en Moscú está en Bélgica pero donde yo quería llegar es a la cuestión sustancial de cómo han cambiado las cosas de cómo estaban en vida del señor García Trevijano y cómo se encuentran ahora en estos momentos la diferencia está en que la integridad de la nación política española la integridad de España la unidad de España la integridad del sujeto constituyente español está amenazada por el propio Estado es el Estado el que está amenazando a la nación lo comentaba el otro día cuando charlaba en directo en tu canal contigo Rubén yo estoy convencido vamos estoy convencido no lo afirmo rotundamente el Estado le ha declarado la guerra a la nación y lo está haciendo de una forma que describió brillantemente precisamente el profesor Dalmacio Negro en su prólogo sobre el poder de Bertrand de Juvenel cuando afirmaba que el totalitarismo blando ha sustituido la violencia por la legislación ese es el arma Javier perdona cuando dices Estado me gustaría ¿quién dirige el Estado? por favor para que el que nos escuche pueda identificar también el alma enemiga de la nación el Estado es que es un monstruo de mil cabezas no podemos decir el Estado es tal persona tal cabeza todos vemos a Pedro Sánchez al frente del Estado pero el gobierno y el Estado no son la misma cosa el gobierno forma parte del Estado del mismo modo que el poder judicial también forma parte del Estado en estos momentos lo que llamamos el poder legislativo también forma parte del Estado desde mi punto de vista el poder legislativo debería ser un poder que se enfrente al Estado que esté frente al Estado y que sea el poder con el que la nación es decir la reunión de cada uno de los individuos de la comunidad nacional nosotros la sociedad civil nos enfrentemos al Estado y al poder inmenso con los recursos colosales de los que dispone el Estado a través de los impuestos que cobra entonces no me quiero perder en la idea a la que iba y es la amenaza en la que se encuentra la integridad del sujeto constituyente español y que es el Estado el que la amenaza ¿por qué la amenaza el Estado? porque es la constitución española la que ha puesto las bases las premisas para llegar a la situación actual apuntaba antes Rubén al artículo 2 de la constitución que establece la indisolubilidad de la nación española pero al mismo tiempo afirma que la nación está integrada por nacionalidades si está integrada por nacionalidades aquí hay un conflicto las dos afirmaciones no pueden ser reales al mismo tiempo ¿cómo se está resolviendo ese conflicto? pues se está resolviendo mediante la federalización de España durante 45 años el juego político del 78 el decoro y el pudor al que hacía referencia Rubén con el que se han desenvuelto todos los actores políticos durante 45 años se han dedicado a repartirse entre sí el Estado las tajadas del Estado pero amigo mío después de 45 años ya no quedan tajadas que repartir ¿qué es el botín que queda por repartir para seguir manteniéndose en el poder? ¿qué es lo que necesita el señor Sánchez en este momento? pues lo único que queda por repartir son las tajadas de la nación ese es el festín de la federalización de España ese es el Gaudemus Federal el reparto de la nación a las comunidades autónomas y ese es el peligro real al que nos enfrentamos en este momento y esa es la situación extrema en la que yo creo que puede llegar un momento o llegará el momento en el que los ciudadanos reaccionen y digan por aquí no podemos pasar esto ya es la disolución de España si el gobierno empieza a plantear referéndums de autodeterminación con cualquier nombre que se le pueda ocurrir y que sea más coqueto y más apropiado para la coyuntura del momento en el que lo convoque pues eso ya va a empezar a ser la disolución de España y eso no se va a resolver con el señor Sánchez y el señor Puigdemont o fulanito o menganito reunidos en una habitación y firmando un papel de forma solemne no las naciones no se crean ni se destruyen firmando papeles las naciones nacen y mueren con violencia y ese es el peligro al que nos enfrentamos esta es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y plantarle la cara muy seriamente porque el peligro es real en estos momentos hoy cuando estamos realizando este acto en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada es 20 de febrero del año 2024 mañana día 21 hay convocado por el Club Tocqueville que se llama a sí mismo Meeting Point del Constitucionalismo son tan catetos que necesitan ponerse un nombre en inglés se reúnen en el muy elevado y burgués círculo ecuestre de Barcelona para asistir a una conferencia que va a dar el señor José Antonio Zarzalejos portavoz de Zarzuela el señor que dio la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos el señor Zarzalejos es la boca de Zarzuela y el título de la conferencia que va a dar es España ante una alternativa constituyente federal están las bases ese señor José Antonio Zarzalejos firmó en enero de 2018 una tribuna junto con Manuel Cruz del PSC posterior presidente del Senado en la que apelaban a una monarquía federal y le pedían al ya rey Felipe VI que diera un golpe que federalizara España esto no es ciencia ficción esto está ocurriendo hoy en España esto está ocurriendo hoy la amenaza a la integridad de la nación política española al sujeto constituyente español es una realidad por eso apuntaba yo anteriormente al inicio de esta intervención que estamos en un punto distinto al que vivió el señor García Trevijano en aquel momento la integridad del sujeto constituyente no estaba amenazada porque la locura separatista en Cataluña era evidentemente una locura que no iba a llegar a ninguna parte pero amigo mío es que ahora están todos de acuerdo es que la inercia federalista que está impresa en la constitución aunque no esté escrita en su articulado esa inercia está cogiendo una velocidad que o la detenemos o nos puede llevar a un punto muy difícil pues además mañana también pasa una cosa importante que va en la línea de lo que está explicando Javier muy muy acertadamente y es que bueno saben ustedes que se ha pedido una prórroga para replantear la ley de amnistía hecho que también quita la mentira y deja en evidencia quien gobierna quien gobierna de verdad en España pero mañana hay convocada una reunión para discutir el asunto que más interesa de verdad y es el aspecto nuclear sobre bajo mi punto de vista la pedagogía que hay que hacer contra esta línea que se está constituyendo mañana se acuerda o se debate o se reparten los nuevos presupuestos generales del estado que el señor Pedro Sánchez va a presentar para poder seguir siendo presidente de España porque si no no va a poder es ahí donde realmente quieren tener plato en la mesa y es ahí donde está realmente el germen del federalismo los oligarcas del estado de partido se han dado cuenta que es mucho mejor para ellos tener un sitio una región donde sean plenamente autónomos para robar donde no requieran el permiso la complicidad de otro para robar que no tener que estar alternándose el gobierno de España ese es el camino que ha llevado el estado de las autonomías su germen con el café para todos en la cafetería José Luis de Madrid con Adolfo Suárez y es lo que está dirigiendo las ambiciones políticas de nuestro país no de una amenaza como decía Javier sino de un asalto del estado a la nación hay que explicarle a la gente que la riqueza cultural la diversidad lingüística lo que constituye España dentro de un todo objetivo no tiene absolutamente nada que ver con la deriva política que lleva el federalismo el federalismo no está para proteger la culturalidad la riqueza lingüística o la diversidad política de España cultural o socialmente no lo busca no es hacia donde se dirige se dirige hacia potencialmente multiplicar el estado y que la clase política encuentre ahí su feudo para seguir viviendo y robando a la ciudadanía ese es el fundamento y en que se tiene que apoyar para ello solamente lo puede hacer a través de lo que posibilita también lo que ha citado Javier el derecho de autodeterminación en España el derecho de autodeterminación no existe porque no existe multiplicidad de sujetos para poder ejercerlo para ejercer un derecho tiene que haber un sujeto que quiera ejercerlo y pida la tutela para ello en España no han existido nunca mal que pese y siempre ofrezco esta posibilidad de debate a los regionalistas nacionalistas pero no les debe parecer muy interesante el tema porque siempre me rechazan incluso a algunos se lo he ofrecido y mira que son mira que es raro porque les gusta bastante el tema hasta tres cifras hasta cuatro cifras perdón y aún así han dicho que no que para que un independentista diga que no a cuatro cifras ojo como tiene que estar la cosa pues ese el germen se encuentra preponderantemente en la concepción subjetiva del estado y subjetiva de la nación la concepción subjetiva de la nación ¿por qué explico todo esto? porque para pelear en esa hegemonía cultural contra esta línea que estaba explicando Javier el arma que tienen el arma que esgriman contra quienes luchamos contra esta vía es que nosotros somos españolistas que somos nacionalistas españoles y que defendemos casi casi lo mismo que Franco hay que explicarle no a esta gente porque muchos desgraciadamente son impermeables a cualquier tipo de raciocinio pero la cantidad de gente que convencen que el subjetivismo nacional es lo que fragua al franquismo español es decir la percepción del sujeto de la nación desde un punto de vista subjetivo España es lo que yo diga y lo que no diga yo no es España eso era Franco pero también es el nacionalismo regionalista estamos multiplicando el franquismo con el camino federalizante que estaba explicando Javier esa tiene que ser nuestra línea de ataque y nuestra exposición mientras no se haga desde luego si creo que ese asalto a la nación desde el estado se va a producir y se va a producir de manera más acentuada y o los ciudadanos nos organizamos y nos oponemos a esta línea o como he dicho antes dentro de muy poco tiempo vamos a vivir en un país que ya no existe tal y como lo hemos entendido decía decía don Antonio en relación a los nacionalismos que en realidad lo que iban buscando es su propio estado que era un estatalismo que lo que persigue el nacionalismo vasco o catalán era su propio estado si nos fijamos con el propio franquismo el estado y la nación estaban asimilados como una misma cosa al ciudadano de a pie le cuesta trabajo distinguir es más he oído diplomáticos confundir estado y nación en su propio discurso es una cuestión conceptual esencial para defender la nación española si no sabemos qué es la nación y no sabemos cómo se comporta el estado para someter a la nación es complicado que nos podamos organizar en ese sentido yo os pediría quisierais el favor de establecer criterios para una persona común corriente que nos esté escuchando por qué es necesario distinguir lo que es la nación que como tú decías Javier nunca debe estar incluida en el estado que es el poder legislativo que es una aberración que aparezca el poder legislativo en las leyes del poder legislativo publicada en el boletín oficial del estado porque el estado es el poder ejecutivo podríais matizarlo marcar unas diferencias para que entendamos de lado de quién estamos nosotros nosotros la sociedad civil el que se siente llamado a defender la nación española para no confundirla con el estado como pasó con el franquismo como está pasando actualmente con el partido popular con Vox con el partido socialista con cualquier partido que esté ahora mismo en el escenario del parlamento un día u otro cualquiera de ellos se arrogan ese carácter patriótico a conveniencia cuando son traidores a la nación española yo lo pediría por favor porque creo que es muy necesario ver esa diferencia pues yo distinguiría nación y estado de una forma muy sencilla que yo creo que es muy sencillo de captar para cualquier persona y es la nación somos los individuos los seres humanos el estado no tiene humanidad el estado es una suma de instituciones una maquinaria con una serie de engranajes que se mueven y funcionan en función del ordenamiento jurídico que que los ordena que los constituye y que les da funcionamiento esa es la diferencia esencial la nación somos las personas el estado son instituciones y una maquinaria entonces cuando desde el estado se instituye la idea de que destruir a la nación es una opción política legítima que es una alternativa política legítima entonces llevamos oyendo esto 45 años 45 años casi medio siglo lo hemos asumido de tal forma estamos tan lo han institucionalizado hasta tal punto que lo hemos asumido como una normalidad y no es una normalidad destruir a la nación al sujeto constituyente eso no puede ser una alternativa política eso no puede ser considerado una opción política porque la destrucción del sujeto constituyente más que una opción política es la guerra y lo digo así de claro las naciones no se pueden destruir porque unos señores firmen unos papeles o unos señores depositen unos papeles en unas urnas las naciones no se votan las naciones son el resultado de la historia España es España existe porque ha sobrevivido a la historia yo voy a intentar complementar lo que ha dicho Javier escuetamente porque quiero dar paso a vuestras preguntas que creo que van a ser lo más importante de hoy y además os pediría que las hicierais sin piedad voy a hacer un pequeño símil para que yo creo que cualquiera pueda saber esquematizar la diferencia que ha apuntado Javier imaginemos una empresa una sociedad limitada o anónima pero una pequeña empresa o una asociación pues los socios las personas que componen esa asociación o esa sociedad más los bienes que tenga más lo que produzca eso es la nación la empresa como tal es el estado y el órgano de administración el gobierno cuando la gente confunde estado y nación es porque realmente no sabe si existe o no es decir no sabe si tiene una existencia real ontológica subjetiva sustancial material esa es la gran crisis que está viviendo España hoy en día de la cual se aprovecha la clase política desde luego yo ya que estamos en la facultad de derecho voy a aconsejarles tanto a ustedes como a los alumnos de aquí que lean el que funda la ciencia constitucional teoría de la constitución de car smith cuyos cuatro primeros capítulos pasan por la concepción absoluta de la de la de constitución porque donde encuentra la personalidad jurídica una empresa en su acta de fundación en su constitución en su escritura ahí es donde encuentra su personalidad jurídica y su carácter y su definición un estado en su constitución la palabra constitución se origina para que el estado anterior que asumía todos los poderes se ejerza con unas funciones separadas y entonces para ello se hace obligación que haya un texto que las defina ahí es cuando aparece la constitución pero el estado ya existía bien pues car smith hace en sus cuatro primeros capítulos primero la definición de constitución como valor absoluto ese texto que define las reglas de juego políticas en segundo término la definición relativa de constitución que es el desarrollo que es el desarrollo que tiene la misma fuera del marco jurídico que desarrollo tiene esta constitución hacia donde apunta lo que aquí en España llamamos principios generales o principios rectores de la constitución en tercer término la positivación de la constitución las leyes al amparo de ese marco y de esa línea que apunta que se apuntan y en tercer término perdón y en cuarto término el concepto ideal de constitución y con eso termino como empiezo porque en España se ha suprimido la primera la segunda la tercera y se han quedado con la cuarta o mejor dicho han puesto la cuarta como primera y la tercera y la cuarta a desarrollo de la cuarta ¿por qué? porque la concepción ideal de constitución es la constitución ideológica es un texto que no establece unas reglas de juego sino que establece y impone una ideología y en España la voluntad de que los ciudadanos confundan porque eso es una cosa voluntaria esta ordenación es para imponer la ideología socialdemócrata arbitraria que carece de ninguna referencia que se fundamenta en el momento en el cual se hace la constitución la posmodernidad el verdadero cáncer social de nuestro tiempo la ausencia de valores la ausencia de principios el relativismo moral el estatismo cultural que todo vale todo es objetivo todo depende del punto de vista y por lo tanto también España depende del punto de vista ahí es donde tenemos que atacar con los valores objetivos ontológicos que han establecido la nación antes que la constitución por eso nuestra acción debe ir y de nuevo lo repito dirigida a atacar al foco del problema que es la constitución ideal desde el punto de vista de tener una ideología socialdemócrata que los socialdemócratas quieren mantener y los que buscan la libertad quieren otra constitución y por lo tanto están obligados a atacar esta constitución y ahí nos veremos todos gracias 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 jesús pasamos a las preguntas si te parece bueno enhorabuena por la charla ha sido muy interesante yo sigo a vosotros soy discípulo también de Antonio García Trevijano pero también sigo a varias personas que siguen al filósofo también fallecido Gustavo Bueno y Gustavo Bueno afirmaba rotundamente que la separación de poderes era imposible que no existía porque las resoluciones judiciales sentencias y autos para ejecutarlas dependen efectivamente de la policía es decir de que tiene el poder represivo del estado entonces mi pregunta es ¿qué le contestaría ahí a un seguido Gustavo Bueno que afirma eso? que estudie derecho la concepción que tú expones que me la he encontrado muchas veces es la diferencia entre el pensamiento filosófico y el pensamiento jurídico el pensamiento jurídico se fundamenta en el aristotelismo en el ejercicio en la acción en el comportamiento no hablamos de la separación de poderes como un principio plutoniano o de Platón no es la idea de el caballo en la idea que existe sino existe ese caballo ese caballo ese caballo no existe el caballo como idea no existe la separación de poderes de un punto de vista ideal pero sí existe el ejercicio formal de la separación de poderes ¿qué poderes? los poderes que determinan y establecen la vida en sociedad que es cómo se establecen cómo se dictan las reglas de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos las leyes y cómo se ejecutan esa es la separación de poderes desde el primero que la desarrolla que es Montesquieu en el espíritu de las leyes ¿y por qué lo desarrolla? porque se da cuenta que el origen del abuso de poder por parte del gobernante hasta entonces la monarquía absoluta es cuando tiene la facultad de legislar y de aplicar si tú le quitas al ejecutor la facultad de promulgar la ley encuentra una limitación a su poder intrínseca esa maravilla del descubrimiento de Montesquieu es lo que los buenistas todavía no se han dado cuenta que los doy luego hay otra cuestión que es que la policía actualmente la policía judicial efectivamente orgánicamente depende del ministerio del interior y si está escrita a la función judicial efectivamente ahí existe existe una invasión por parte del poder ejecutivo frente a la actuación judicial donde la policía judicial a la hora de ejecutar esas sentencias puede tener interferencias manifiestas por parte del ministerio del interior puesto que es en este régimen es que he entendido que la pregunta iba a a esta situación actual aquí en España o desde el punto de vista los buenistas dicen que la separación de poder no existe en ningún sistema no es posible claro o sea ellos dicen que si tú quieres ejecutar una sentencia para ejecutar necesita la policía y la policía no depende de los jueces depende del ministerio del interior el poder ejecutivo entonces al final en este régimen en otro régimen o en un sistema democrático no tiene por qué claro por ejemplo nosotros proponemos como por ejemplo tienen un libro del abogado de don Antonio Pedro Manuel González que establece la justicia en el estado de partidos criticando y desgregando caso por caso cómo actúa en este sistema y proponiendo algo completamente que bueno nosotros decimos que hay democracia formal en Estados Unidos pero no queremos lo mismo que hay en Estados Unidos pero por ejemplo ¿qué pasaría si hubiera un consejo de justicia elegido por todos los operadores jurídicos con una policía judicial que dependiera solamente de los jueces y con un presupuesto independiente? Eso es lo que iba a proponer una policía judicial que dependa orgánicamente del consejo de justicia Sí, pero eso es una mera ejecución que se podría llevar a cabo de esa manera lo que pasa es que el esfuerzo que haya que hacer ahí o sea es una cuestión sencilla intelectualmente lo que pasa es que hay que vencer una resistencia que es que el estado quiere tener en una mano todo su poder pero el foco del problema el foco del asunto de la separación de poderes es la elección en origen porque es ahí donde establece se establece la honestidad del legislador y la inteligencia del ejecutor decía Trevijano precisamente que un buen gobernante es aquel que puede incluso ver crecer la hierba tiene que ser un tío que esté al pairo de todo lo que pase para actuar en el momento repentino o en el momento oportuno si tiene que ser reflexionado o tiene que ser rápido pero un legislador no un legislador se debe exclusivamente a la honestidad de sus votantes un diputado tiene forzosamente que votar una ley o no a favor o en contra de acuerdo con lo que su distrito le ordena ahí es donde está el germen de la separación de poderes porque la positivación de la ley es independientemente de la ejecución aunque luego es que esa distinción por eso he dicho con cierta sorna que lo estudien porque ahí caen en el mismo error que en este sistema político hablan de separación de poderes cuando realmente se refieren a independencia judicial que no es lo mismo la separación de poderes entre el que promulga la ley y el que la aplica esa es la separación de poderes que llega la constitución por primera vez de Estados Unidos coge el poder absoluto y le da un hachazo en medio al poder y lo separa por primera vez de ahí que el artículo 16 de la declaración de los derechos de la revolución francesa establezca esa obligatoriedad para que haya constitución pero la independencia judicial la aplicación de la ley el hacer justicia Montesquieu decía que ni siquiera llegabas al poder no sé si le he contestado sí gracias a mí si me permitís me gustaría añadir un comentario adicional porque lo has apuntado Rubén hace un momento pero quizá no haya quedado totalmente claro para toda la audiencia que es lo siguiente cuando siempre se habla de separación de poderes siempre se apunta a la independencia judicial sí bien señores olvidémonos de los jueces cuando hablemos de separación de poderes y cuando hablemos de separación de poderes centrémonos en los dos poderes que de verdad necesitamos separar que son el ejecutivo y el legislativo separación de poderes es separación de los medios de elección de esos dos poderes se acabó yo creo que no voy a necesitar esto yo quería preguntarle al señor Torros es que me estoy muy nerviosa no, no por favor que yo le quería preguntar al señor Torros que me ha gustado mucho cuando ha dicho que hasta que la sociedad civil no esté hecha pedazos no podrá llegarse a ejecutar algo para lo de la división de poderes etcétera yo le quería preguntar porque antes de que lleguemos a eso que yo creo que vamos a llegar enseguida tal como está el país y como está no solo el país Europa en fin el planeta ¿qué se le ocurriría a usted? ¿qué podemos hacer? la sociedad civil antes de llegar al ahogo total ahora en estos momentos a partir de ahora porque estamos muy próximos yo creo que dentro de nada vamos a llegar seguramente a pasar hambre muchísima gente entonces yo quiero saber cómo podemos hacer para antes de llegar a esa situación o incluso cuando lleguemos a esa situación ¿qué podemos hacer? y luego me gustaría que me lo dijera también Rubén muchas gracias yo por mi parte muy brevemente diría que cuando lleguemos a esa situación si es que llegamos a esa situación tendrán que surgir en ese momento actores políticos que reivindiquen soluciones y que encuentren soluciones pero esas soluciones se van a encontrar esto es algo que solía repetir en multitud de ocasiones el señor García Trevijano que las soluciones las encuentra quien está en la pasión de la acción política pero quien está de mero espectador no solo no es capaz de imaginar esas posibles soluciones sino que ni tan siquiera es capaz de imaginar los escenarios que puedan llegar a producirse y requerir qué soluciones puedan llegar a implementarse lo que quiero decir con esto es que necesitamos sí que es cierto que podamos llegar a esa situación de necesitar esas soluciones evidentemente las vamos a necesitar pero lo que quería decir que se me estaba yendo la idea discúlpenme es no existe un manual de instrucciones no podemos esperar un manual de instrucciones para todo tipo de escenarios eso no existe hay que encontrar las soluciones a cada momento en función de las circunstancias son las circunstancias las que nos van a decir hay que ir por aquí hay que ir por allí es esto lo aconsejable esto no es aconsejable pero claro eso lo encontrará también los actores políticos que surjan y que reivindiquen la acción política de la conquista de la libertad política colectiva pero no existe ese manual de instrucciones yo entiendo que esa es una pregunta que surge de forma recurrente me parece razonable que surja esa pregunta pero ese manual de instrucciones no existe cada momento requerirá una acción determinada lo primero que tiene que plantearse la gente y lo primero desde mi punto de vista la primera toma de conciencia que hay que tener en este momento es que la situación es de tal gravedad que ya ha llegado el momento en el que existe una dicha última en la que hay que elegir o España o el 78 o el 78 los dos no son compatibles yo les diría simplemente lo mismo que he apuntado antes la organización civil la organización civil al margen del estado está la junta democrática que hace esfuerzos ímpagos para mantenerse en activo en todos los rincones de España fuera de los tentáculos del estado y esto es algo muy importante damas y caballeros cuando uno voluntariamente cuando uno pone un esfuerzo en actuar dando la espalda al estado porque es su enemigo ya se empieza a sentir libre y ese es el sentimiento que hay que inocular en la gente de nuestro alrededor dejar de ver a este sistema como un salvador o como el menor de los males apuntarlo con un enemigo y empezar a vivir en coherencia con ese enemigo y a vivir en coherencia con ese enemigo es rechazar por todas las vías que sean posibles la colaboración y el sustento a través de ese enemigo si soy yo bueno miren le agradezco la asistencia agradable a los tres y yo quería desde el campo decirle lo siguiente no estoy de acuerdo con el señor Arturo Ross de que la nación es política la nación no solamente es política es mucho más profunda que todo eso la nación política no es entendida en el campo no es entendida en los ámbitos no técnico-políticos un alzamiento del pueblo español contra estas consecuencias no viene de lo técnico-político viene del corazón viene de la emoción viene de explicar explicar a la gente cómo se pasa hambre de verdad cuál es el proyecto del hambre que tiene el régimen del 78 con las multinacionales y las potencias extranjeras en un saqueo constante entre la espada y la pared en el apropiamiento del agua y de las tierras en eso está la emoción y el corazón y la raíz del pueblo para cometer de verdad un alzamiento que llegue a poner entre las paredes y la pared realmente a este régimen y lo técnico-político la pregunta compañero disculpa porque habrá más preguntas detrás de la tuya te pediría que concretar la pregunta la pregunta es ¿de verdad creen que desde lo técnico-político se puede provocar un alzamiento en el pueblo español particularmente en el pueblo español cuando todos nos guiamos por el fútbol de las pasiones cuando resulta de que la ideología es la pura emoción y la pura pasión que promueve el régimen del 78 para promover todas sus atrocidades dejo la pregunta Yo estoy bastante de acuerdo con sus comentarios pero hay que tener una cosa en consideración y es que hay que delimitar quien actúa en la acción política y eso es el sujeto constituyente español y para saber quien es el sujeto constituyente español tenemos que delimitarlo y ese sujeto es la reunión de todos los españoles y a la reunión de todos los españoles se le llama nación política española es una cuestión de concepto yo entiendo todo lo que usted está comentando de que España es mucho más que una mera noción política por supuesto que es muchísimo más como yo he dicho antes anteriormente en una intervención anterior España ha sobrevivido a la historia y esa es la razón por la que existe España hoy España no es una mera nación política trasciende la nación política pero necesitamos manejar estos conceptos para delimitar quien actúa como actúa y mediante que mecanismos yo acompañaría a lo que ha dicho Javier que yo no estoy nada de acuerdo con lo que usted ha dicho amistosamente porque lo que usted establece es el mayor peligro de la historia política de las diferentes naciones primero aquí no se busca un alzamiento se busca una desobediencia y una cohesión civil contra el Estado y segundo nada que valga la pena se puede fraguar desde la emoción si usted actúa por reacción a una emoción entonces usted es caldo de cultivo para que se le manipule y se le lleve donde quiera si usted está convencido es decir ha racionalizado una serie de puntos que son los que guían su acción entonces a usted no se le puede manipular porque usted sabe lo que quiere si usted actúa por reacción por indignación por enfado contra algo se le va a llevar a otro punto análogo o peor si usted está convencido ha pensado ha proyectado en su mente que lo que hay no le parece adecuado o no cumple con sus expectativas y quiere otra cosa todo aquel que intente desviarle de ese objetivo que usted se ha marcado con su mente con su razón con su intelecto no le va a valer por eso es muy importante y se lo dice alguien que está en las conferencias pero que también está en las calles es muy importante crear una conciencia y un convencimiento de la acción nosotros no nos movemos por reacción nos movemos por convicción la de la libertad muy buenas como no he quedado demasiado tiempo para las preguntas voy a hacer una pregunta yo ¿cuántos alumnos de la facultad de Derecho hay aquí ahora? ¿podéis levantar la mano? gracias me gustaría que alguno de vosotros hiciera alguna pregunta por favor una pregunta ¿podéis levantar la mano de verdad los que sois de Derecho aquí? con ganas ¿os ha obligado alguien a venir? ¿os dan crédito? a ver si toman nota el Ministerio de Igualdad bueno ¿algún valiente que quiera hacer una pregunta? ¿algún valiente Rubén yo te he engañado yo estudio matemáticas pero he venido por convicción bueno la pregunta voy a ser breve tú siempre has dicho que tú te mueves por tus convicciones que no buscas poder ni nada más allá y también has dicho antes que al Estado tal y como lo conocemos le quedan 10 años en caso de que la sociedad española tome conciencia de la falta de democracia y quiera democratizarse es lógico que quieran que tú das el cambio porque ahora la cara visible de este movimiento por lo menos ahora y en 10 años imagino que también ¿tú estarías dispuesto a dar ese cambio o cómo lo verías? gracias pero la pregunta ¿cuál es? la pregunta es que que si tú serías el que daría ese cambio bueno primero te perdono tu engaño hay una cosa que estamos muy habituados y que fundamento tu pregunta miren desde hace muchos años yo hago lo que hago por 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 una persona egoísta yo quiero estar cuando duermo por la noche quiero estar tranquilo eso es lo que me mueve pero no lo hago con la finalidad ni de enriquecerme como tú has dicho porque tengo otras vías para eso que podría explotar y no lo hago lo que quiero que ustedes entiendan es que es posible que mi paso aquí sea transitorio me refiero yo soy un ser humano igual que lo era don Antonio igual que lo es Emilio igual que lo es Javier la idea de la libertad la idea de la lucha por la democracia es lo que hay que inocular y es lo que va a provocar ese cambio yo no puedo provocar un cambio porque yo soy una persona y personalmente creo o he aprendido una lección de también don Antonio García Trevijano porque es muy importante aprender de los maestros tanto lo que se puede como lo que no se puede una persona no puede cambiar España tienen que ser un grupo de personas que tomen un camino y se arriesguen y les puedo asegurar que estar en la punta de lanza de algo como esto no es nada cómodo para que se produzca ese cambio así que yo le devuelvo a usted joven estudiante de matemáticas con mi respuesta que lo que yo espero es que ese cambio se produzca antes de esos 10 años pero no por mí sino por ustedes porque han dado ese paso hola buenas tardes al escucharos me han surgido unas cuantas bueno cuestiones que voy a plantear desde una perspectiva historicista en primer lugar quería bueno explicar que el problema de España no es en realidad un problema de las élites intelectuales atajado bueno siempre que se han preocupado por el problema de España como ya observamos en nuestro hombre del 98 como Ganivet Unamuno y posteriormente Norte y Gasset esa es una pregunta bueno la segunda no 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 se hace una pregunta si responde la pregunta y luego otra se lo digo esto también lo copié Eduardo Antonio mire sabe usted porque hay una manía en España de hacer dos hasta tres preguntas porque los periodistas no esperan que se la respondan como le vamos a responder su pregunta usted haga una pregunta se le responde y después si quiere hace la segunda yo simplemente le diré bueno creo que Emilio responde tú mejor vamos a ver me ha parecido entender que has dicho que el problema desde la perspectiva historicista lo enfoca en el contexto intelectual de la élite intelectual mira yo yo he leído a Ortega con pasión he seguido su discípulo Julián Marías que fue designado por el rey como también para participar en la transición he leído otros intelectuales nunca encontré las dimensiones de las instituciones políticas perfiladas como lo hizo don Antonio García Trevijano para deserredar el problema de España que es secular hace falta los instrumentos conceptuales necesarios para que la realidad te responda coherentemente para que tu sentido común te dé la respuesta es necesario entender el estudio el pensamiento de García Trevijano y de don Antonio para hacer lo que es la libertad política colectiva es un concepto suyo es que la grandeza de don Antonio que fue profesor aquí en esta universidad el hallazgo que él propone es que han conocido profesores de la universidad de Yale de primer nivel hablando sobre corrupción y gobierno que tienen publicaciones de 2017 que son referentes mundiales y se hacen un lío a la hora de hablar de democracias antiguas modernas es una historia entonces respondiendo el problema es cultura política no es una cuestión de élite intelectual es una cuestión de una sociedad que tenga cultura política los intelectuales apoyarán a esa sociedad y se distinguirán si puedo complementar tu respuesta Emilio perdona tiene usted más razón que un santo tiene usted más razón que un santo lea usted la teoría de recirculación de las élites de Gaetano Mosca y Alfredo Pareto cuando un régimen político enquista a una élite lo que hace al mismo tiempo es taponar lo nuevo taponar la regeneración y lo hace con una finalidad la de mantener y pervivir y institucionalizar lo que hay desde la élite cultural por eso vemos en los Goya la gente aplaudiendo bueno pero lamiéndole los zapatos al presidente del gobierno por eso veíamos a Dalí también que lo utilizó el régimen de Franco se utiliza la élite cultural para mantener y para darle autoridad cultural y social al régimen y eso ha pasado la élite actual cultural española está podrida y está podrida porque se fundamenta casi toda en abrazar las ideas de la posmodernidad del relativismo moral y del esteticismo cultural esa moda que se ha desarrollado en España es la que fragua la élite intelectual actual que es decadente que no encuentra referente nada nada es cierto todo es una escala de grises no hay ni blanco ni negro y el que se atreva a establecer un blanco o un gris es un dogmático esa es la lucha que hay que hacer yo les diría además a los alumnos de la facultad que no lean ni un manual de derecho yo no he leído ni un manual de derecho en mi vida pero me he leído todos los grandes autores que he podido si usted quiere estudiar constitucional no se lea el manual de constitucional lea car smith lea montesquieu lea realmente aquellas personas que tienen valor intelectual así es como usted podrá empezar a enriquecerse para quizá con suerte difundir unas ideas que tengan altura dentro del páramo arrasado de la posmodernidad en nuestros días si me permitís ambos discúlpeme si me permitís ambos me gustaría abundar un poquito más muy brevemente usted podrá podrá ver si ve cualquier referencia del consejo de ministros que existe un ministerio de cultura allí donde hay un ministerio de cultura no hay cultura solo propaganda nos está acabando el tiempo y solo ponemos una si queda tiempo al final pásalo y si buenas tardes brevemente vamos voy a hacerle mi pregunta o respondiendo quizá a aquella señora que podemos hacer nosotros primero tenemos que felicitarnos todos los que estamos aquí y muchos fuera porque hace cuatro años era imposible haber llegado al nivel de conciencia que se tiene hoy cuando comenzó el coronatismo ahí empezó la inconsciencia hoy cuatro años después a lo que ya hay un nivel de conciencia en la calle de apatía de desapego a la clase política y a todo el régimen de apesebramiento funcionaria que no se enoje nadie pero que ahí está el apesebramiento en muchos casos y lo que yo quería decir ¿qué podemos hacer? pues muy fácil estamos dentro de un sistema es difícil salirse ahora rápidamente tenemos que tomar en el buen sentido de la palabra los ayuntamientos que es por donde hay que empezar a través de la agrupación de electores si no nos queda otra porque el sistema parasitario de partidos no nos va a dejar funcionar de otra manera y ahí entran todos los gremios y ahí por ahí habrá que empezar no hay otras ¿cómo vamos a empezar? derribando al gobierno imposible hay que empezar perdón y termino si se toma los ayuntamientos y digo tomar que nadie lo tome va a haber que una cosa ya que en España no puedo aquí voy a dar un golpe de estado vamos a ver el turno de preguntas es para preguntas ¿hay gente que quiera preguntar? bueno pues ya te pregunto termino de la agenda 2030 en la que somos firmantes los españoles y afecta a toda Europa de ahí todas las trastoradas de Europa y todo eso que se ha dicho aquí esta tarde porque ahí sí está la clave de la situación la gente de Naciones Unidas vinculante a todos los países que la están firmando que son más pues respóndeme Rubén y perdón tanto Antonio García Tevijano como Gustavo Bueno eran dos intelectuales de gran categoría los dos están muertos bueno soy soy Pedro Pedro estudiante que no habla pequeña colección en el grado en Ingeniería Electrónica Industrial yo quería poner unos casos unos ejemplos para hacer mi pregunta si me lo permiten supongamos que yo supongamos que bueno yo soy un loco bueno yo soy un loco básicamente estamos en el sitio adecuado entonces yo poseo un arma por ejemplo un hache y me pongo aquí a amenazar a gente para robar o por placer si en el vamos a lo básico aquí en una democracia todo el mundo me tacharía de loco y se me castigaría se me expulsaría lo que sea mi temor es si empezamos a explicar esa democracia esa libertad colectiva hasta que punto puede llegar a pisotear la libertad individual porque a lo mejor entramos en un delirio en el que ahora he salido del civil yo soy un católico a mucha orden con lo que más orgulloso soy es de ser católico supongamos que entramos en un delirio colectivo y que se nos vuelve a empezar a percibir como hace un par de siglos si yo ahora saco un glosario en lugar de un hacha y me pongo a rezar ¿qué impediría que la libertad colectiva pisoteara mi libertad individual como católico? Pues mire es muy sencillo la diatriba con esta pregunta ha sido esgrimida ya anteriormente muchas veces porque la pero redunda en una confusión la libertad la libertad colectiva no es la facultad para que la mayoría tome la decisión que sea arbitraria que sea porque hay un fundamento en el ejercicio del poder intrínseco a la libertad colectiva que es el respeto a los fundamentos jurídicos y dentro de esos fundamentos ¿de qué estoy hablando al final? en filosofía del derecho estoy hablando de aquello que positiviza una serie de reglas que están al margen de la acción de gobierno lo que entendemos todos como derechos fundamentales cuando estamos de acuerdo en que hay una serie de aspectos básicos como el respecto a la vida el respecto a la libertad de culto respecto a la libertad de moratoria etcétera esos principios no es que sea deseable es imperativo que esté fuera de una constitución precisamente para dejar claro evidente que tiene que estar al margen de la acción de gobierno esa salvaguarda de esos principios básicos que se deben instituir desde el origen es donde se encuentra la barrera la frontera infranqueable a la que usted hace referencia que opera esto sí opera por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos un médico de pueblo ha dejado sin efecto una orden del presidente Joe Biden amparándose en la carta de derechos fundamentales porque la obligatoriedad de vacunarse para ejercer su profesión iba en contra de un derecho que estaba al margen de lo que podía hacer el presidente del gobierno de la nación más poderosa del mundo por eso es importantísimo en esta constitución establecer unos fundamentos jurídicos unos derechos fundamentales que estén fuera de la acción de gobierno añadiría algo muy brevemente simplemente diría que la libertad política es la materialización del aseguramiento de la libertad individual una cosa más mira hay un principio fundamental del derecho constitucional las leyes defienden el derecho de las mayorías y las constituciones cuando están bien diseñadas y son constituciones de verdad protegen los derechos de las minorías y del individuo por lo tanto no hay que tener miedo a lo que estamos persiguiendo es más si nos paramos a pensar es ahora cuando se están persiguiendo esos derechos de confianza y libertad de culto es ahora cuando está el régimen entrando en una deriva totalitaria que este es el tema no estamos aquí por gusto yo me dedico a otra cosa es que yo no tendría que estar haciendo política el problema es que no tenemos una constitución que nos compare ¿entiendes? no hay que tener miedo a la libertad buenas tardes lo mismo es una pregunta muy rápida y muy directa primero dar las gracias a la Junta Democrática por haber organizado este acto y darnos la oportunidad de contar con la presencia de Rubén del cual soy un gran admirador y es por eso que al principio te sigo desde tu inicio de periplo de activismo en Youtube en Internet y me acuerdo que mencionaba y aquí va la pregunta que en Dinamarca su constitución sigue un régimen proporcional pero tienen la posibilidad de elegir y cambiar a un régimen mayoritario y de representación uninominal por el distrito sabiendo lo pernicioso porque lo sabemos todos y más en España que en otro sitio del sistema proporcional como en Dinamarca no se han planteado ya que tienen esa posibilidad de instaurar un régimen mayoritario de representación uninominal muchas gracias muy sencillo porque una vez puesto el proporcional quien tiene que tomar la decisión de ir al mayoritario son los oligarcas ¿cómo van a renunciar a la fuente de su poder? imposible esa es la prueba de que desde dentro no se puede generar ese cambio pero la propia nación danesa es consciente de que tienen esa opción o son ajenas yo no sé si alguien en Dinamarca haciendo apología de la libertad política y fundamentando o explicando las bondades del régimen mayoritario es que siempre me ha llamado la atención porque aquí no tenemos esa posibilidad ni de broma y somos conscientes de lo que tenemos sí pero usted tenga en cuenta una cosa a ver la constitución danesa lo que no establece que esto también lo decía don Antonio una constitución no debe forzar a un régimen electoral pero sí que sea representativo porque imagínese que hay una una hecatombe nuclear y nos quedamos aquí 10.000 ciudadanos la representación no tenía sentido mejor volver a la directa la de Pericles por poner un ejemplo lo que le digo la constitución danesa establece un régimen de representación no obliga ni a la proporcional ni obliga a la representación lo que pasa es que obviamente como funciona aquí el estado de partidos y la ley de hierro de las oligarquías opera de manera tan férrea de ahí que sea de hierro que los ciudadanos siguen reproduciendo el mismo problema dentro de la proporcionalidad igual que en España es que aquí nadie se ha atrevido todavía en ningún programa político a plantear la reforma del 68.2 ni lo harán nunca ni lo harán nunca a estirar piedras contra su grupo el tejado bueno, muchas gracias nada por Dios buenas tardes a lo mejor la pregunta en la pregunta se ve mi ignorancia sobre política pero quisiera saber antes de intentar cambiar el gobierno no habría que cambiar la ley las leyes porque las leyes son las que supuestamente están permitiendo a este gobierno actuar como está actuando ¿no? sí entonces ¿no sería más interesante cambiar la ley para que se pudiera hacer un cambio en el gobierno? es que aquí no estamos promoviendo un cambio de gobierno estamos promoviendo un cambio en el marco jurídico-legislativo no sé si se ha perdido la conferencia pero no me he pedido la conferencia no era por lo que yo venía estoy un poco de acuerdo con el caballero venía a ver lo que proponíais como como acción al cambio más que quedarme en un simple discurso de bueno de la intención a ese cambio bueno aquí tiene usted personas algunas están aquí sentadas que han estado en una carga policial luchando por la libertad y la democracia en este país forzando y pidiendo un cambio legislativo si usted no lo sabe yo le invito a conocer la Junta Democrática su línea de acción su activismo en España pero aquí no se busca ni se dirige esto hacia un cambio de gobierno sino a forzar desde la asociación civil un cambio legislativo que instituye el fundamento de la libertad política Siguiente pregunta Buena antes ha esbozado el problema de que la financiación de los partidos venga directamente de forma pública entiendo que la alternativa es la forma privada si asumimos que los partidos se corrompen de forma pública porque de ahí reciben los fondos ¿cómo garantizamos que una financiación que pueda venir de otros países o de otros agentes privados que tengan sus propias intenciones ajenas a las de la nación no vayan a provocar una desigualdad en ese sentido? Es muy sencillo solamente se puede permitir la financiación a través de los militantes se acabó ni subvenciones ni créditos a bancos ni donaciones ni nada tantos además eso es una cosa muy importante porque eso es lo que le da valor ontológico socialmente a un partido es decir tantos afiliados tiene un partido tanta utilidad objetiva pública tiene se acabó si usted no tiene afiliados el partido muere porque naturalmente debe morir última pregunta está activado si oye si a ver Rubén yo lo que te quiero preguntar a ti en concreto y yo si ya conozco todo lo que promueve entonces muchas preguntas que te han hecho no habré por qué hacértelas el problema que yo veo y a ti te pasa muchas veces lo tocan en el canal es ¿cómo diablos le meto yo en la mollera a gente como grandes amigos míos o mis compañeros que están a dos minutos aquí currando que se burlaron de los agricultores se ríen de lo que tú dices y me dicen no es que hay que votar a estos porque si no vienen los otros ¿cómo tú diablo haces que le entre yo sé que tú no tengo dos suficientes sé que tú no promueves lo de insistir ser pesado pero compadre Rubén hay veces que yo estoy hablando con mis compañeros de trabajo con mis novias con mis suegros con grandes amigos de mi jefe aquí presente que cuando te conoció a ti dice hostia llevo 40 años diciendo algo falla en España se comió lo de González en persona lo de sexualización que tú hablas lo vio en Valencia que es donde tú eres lo de los juguetes es donde el trabajo que dice tío ¿cómo tú convences a la gente? la gente está tan metida en el sitio y todo el mundo quiere entrar a chupar del bote o sea la cantidad de alumnos a los que les pregunto ¿qué quieres ser de mayor? funcionario profe yo también quiero ser profe tío me cago en la leche es casi como lo arreglamos Rubén ¿me entiendes lo que te quiero decir? a chupar del bote tío yo cuando les hablo de ti este es un facha este es un loco profe está enfermo Andrés está ¿me entiendes? y no sé cómo demonios explicarle mira que tú lo dices como decía el personaje de Dancer Washington en Filadelfia podría explicármelo como si tuviera seis años mira que lo explicas como si tuvieran seis años macho yo soy de Bellas Artes me he leído a Trevijano y lo entiendo tío y tengo compañeros que son hasta abogados he conocido a juristas y siguen defendiendo esta mierda tío con perdón de la palabra ¿cómo demonios les abren los ojos? tío sé que lo has hecho con mucha gente lo hiciste conmigo también que yo me creía el sistema como todo el mundo con 20 años ¡oh! viva lo progre viva Podemos nos va a salvar y ya cuando llegan dices hostia si son iguales Vox es igual lo que tú dices lo dices te duele la boca de decirlo tío no sé si te sirve la pregunta o te parece inútil pero no yo lo único que les diría es que primero por salud y segundo por cumplir con el objetivo efectivamente vamos a ver cuando uno persigue un objetivo cuanto más directo y más instantáneamente lo ataque y de manera más todos los días a todas las horas tal es más difícil conseguir ese objetivo eso pasa muchas veces cuando nos enamoramos y queremos que esa persona nos haga caso pues efectivamente exactamente igual pero tenemos que tener claro una cosa mire cuando yo estaba con don Antonio García Trevijano veía nos veían con mucha suerte dos mil personas con mucha suerte los programas que lográbamos posicionar y tal entonces yo empecé a darle vueltas a la cabeza de cómo puedo hacer que este señor lo escuche más tal organizaba conferencias me lo llevaba intereconomía tal no sé qué y entonces incluso en el propio ámbito de don Antonio decían no es que esto es una cosa a largo plazo esto es una cosa que igual tarda 200 años o 500 tú tienes que ir convenciendo de uno a uno tal cuando decidí tomar mi iniciativa mi propio camino en la ducha de divulgación por la libertad nunca iba a ser escuchado nunca me iba a seguir nadie nunca me iba a decir cosas que la gente te va diciendo la junta democrática nunca iba a ser una organización representativa nunca va a tener implantación nacional nunca 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 bueno la realidad es que hoy estamos aquí somos un número de personas bastante importante y cada día somos más es decir no podemos dejar que la incredulidad de una parte importante nos haga ceder en nuestro convencimiento decía Calderón porque el lado más esquivo tú que eres Bellas Artes porque el lado más esquivo la inclinación más violenta o el planeta más impío sólo al albedrío inclinan no fuerzan al albedrío eso significa que el coeficiente de adversidad de las cosas nunca puede ser un condicionante para tu libertad que algo sea muy difícil no puede hacerte que permanezas quieto es normal y ahí te entiendo mucho que habrá momentos en los que decaigas y habrá momentos en los que pierdas la fe pero lo que te va a dar carácter a ti aunque la gente no te dé la razón a ti a ti mismo te va a hacerte ver a ti mismo que estás construyendo algo que vale la pena para ti es precisamente ese empeño esa perseverancia el no cesar el no decaer ese es el ritmo del bolero de Rabel esa es la constante y perseverante lucha el goteo incesante en un mismo punto que muchas veces requiere de las circunstancias más insospechadas y más imprevisibles para hacer que se derrumbe el muro completo pero no podemos hacer porque nos encontramos muchas veces que nos estrellamos decaer en nuestra acción porque las circunstancias se pueden dar y tenemos que estar preparados para derribar ese muro bueno tenemos que concluir tenemos que cumplir con el horario pactado quiero darle las gracias a Javier Torrox a Rubén Gisbert por haber invertido su tiempo su entusiasmo y su corazón en esta charla quiero darle las gracias a todos ustedes por asistir porque son testigos y testimonios de que España todavía tiene futuro y animarles a que continúen en ese camino muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima antes de terminar vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo a los cinco ponentes los dos que han faltado Dalmacio y al decano también había una persona que quería hacerle un regalo a Rubén de unos libros ¿dónde está? aplausos 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 aplausos